Valdorioti Music, equipos de sonido, instrumentos musicales, luces y más. Ubicado en la calle Valdorioti en Nagoabo, porque para sonido y todo lo demás, Valdorioti Music es tu mejor opción. Oye, me ayuda para Josh Michael. Con tan solo tres meses de edad, Josh fue diagnosticado con miocardiopatía hipertrófica. Estuvo 16 días en intensivo. Esta condición se basa en que el músculo cardíaco se vuelve grueso, lo cual le dificulta que el corazón bombee sangre, por lo que su corazón está dos veces del tamaño de lo normal. Tiene dificultades para respirar, dolor de pecho y ritmos cardíacos anormales. Josh debe partir a los Estados Unidos al hospital Arnold's Palmer en Orlando a tratar su condición, ya que en Puerto Rico no pueden hacer nada. Necesita donaciones para poder costear el tratamiento. Si usted tiende y quiere hacer algo hoy bonito y quiere sentirse feliz porque hizo algo bonito hoy, mire, el número de ATACHE móvil es bien fácil. Usted que me está viendo tiene su celular al lado. Yo estoy seguro que lo tiene en su mano o lo tiene en su bolsillo o lo tiene en la mesita. Mire, ese número que está ahí, 787-585-5571. Usted le envía un pesito, dos pesitos, cinco pesitos, diez pesitos, veinte pesitos, lo que usted entiende en su corazón y ayude a Josh Michael. Ojalá que podamos tocar el corazón de muchos de ustedes. Nosotros vamos a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Vengo a una pausa, vengo ya, este Puerto Rico,